Del 10 al 17 de agosto, San Carlos se viste de luz, cultura y encanto, con sus tradicionales fiestas del agua en su decimoctava versión y novena del retorno. La costica dulce del oriente antioqueño te invita, San Carlos de todo. Las familias hay en las fiestas del agua y ya se siente el fulgor de toda la gente mía, como acompaña a su pueblo, con su amable compañía. Ay, yo me voy pa' la costa del oriente antioqueño, yo me voy pa' sentir luz, ay, ay, pa' las fiestas del agua, a gozar de sus charcos, de sus mujeres bonitas, de los viejos amigos. Ay, 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 en la fiesta del agua.